El Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno en La Habana decidió a partir de este lunes 12 del mes en curso habilitar con diésel el Servicentro El Futuro, ubicado en calle 100 y 20, exclusivamente para los transportistas privados que poseen licencia de operación del transporte en la capital, para que puedan habilitar sus vehículos. Para ello debe mostrar la licencia operativa, la cual será verificada por el Cuerpo de Inspección del Ministerio del Transporte. La cifra de combustible autorizada por vehículo es de hasta 100 litros en el tanque del vehículo, por lo que se reitera la prohibición de llevar en canistra o en otros recipientes. La venta será por orden de llegada a partir de un registro que se creará en el Servicentro. Económicas, Habana Noticiario.